Siento me he perdido En este cazasueños que es la vida que mal vivo Sé mi solución y la razón que tuve y sigo Soñando con ella, ¿qué hago? Si no la olvido La camuflo en un viaje quizás durante el día, pero Duerme conmigo cada noche, ella es mi guía La que toma las riendas de mis sueños y pensamientos Sin poder querer borrarla de ellos, vienen de tan dentro Maldito corazón este mío Que encierra su calor, venga dime que para mí tan grande has sido Que siente en este mismo momento, ¿qué piensa? Dilo Que consigue derribando lo que ha vivido No se deja detrás el dolor, eso he aprendido Poniendo en mi realidad diez mil millas más de tierra al andar Qué gran fatal decisión, ¿verdad? Sabes los detalles del mar, la sal, el agua Oceanos de vida sin un segundo de nada La oscuridad más eterna y mil historias olvidadas Desaparecidos corazones que aman y nadan buscando calma Pues si mi pecho fuese una barquita a la deriva Y si olvidase los remos en tierra Ya no cabría en la mayoría de lágrimas que siente que debería Volcar en el pecho de ella Y se hundiría Sintiendo todo aquello y todo esto y nos sobran fuerzas Y río y lloro y busco soledad en la que malgastar mis lágrimas sin más vergüenza Que un ente anónimo me vea llorar si se esfuerza No me avergüenza admitir que mi fuerza termina en esas Lunas de alcohol que me bebo en trasfalto y naturalezas Donde vuelco mis palabras borracho, grito y deshago Mi amor en mil pedazos para luego volver a montarlos Hoy no quiero sonreír Solo andar Por ciudades ajenas a mí y a mi soledad Donde nadie entiende lo que siento y se ven miradas Donde sobran el idioma del amor y diamantes caras Hoy no quiero andar Solo sonreír Y encontrarme un sitio bonito para dormir Que mis sueños sean guiados por las aves, el mar y la montaña Y amanecer feliz de nuevo Si mi corazón se engaña